Soy un perro viejo Y botellas vacías Tengo miedo a los autos Y los días de fiesta También juego a la pelota Con los pibes de a la vuelta A veces una vieja Me trae algunos huesos Yo le muevo la cola Ella murmura diciendo Vaya la cucha Vaya la cucha, perro viejo Vaya la cucha Vaya la cucha, perro viejo 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 Música Soy un perro viejo, no tengo marca ni perujero Nací solo con el viento y las lluvias de febrero Vivo en un maldío que hace de guarida Y duermo entre los pastos y botellas vacías Tengo miedo a los autos y los días de fiesta También juego a la pelota con los pibes de a la vuelta A veces una vieja me trae algunos huesos Yo le muevo la cola, ella murmura diciendo Baja la cucha, baja la cucha perro viejo Baja la cucha, baja la cucha perro viejo Baja la cucha, baja la cucha perro viejo 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 Gracias por ver el video.